Buen día, compañeras, compañeros, desde el Sindicato Ceramista de las gestiones obreras. En primer lugar, saludamos este encuentro de trabajadores ocupados y ocupados. Nos parece que ha sido una iniciativa muy importante, que han tomado las compañeras y compañeros trabajadores de la educación, discutirlo en su asamblea, votarlo. Nosotros también hemos hecho lo mismo. El hecho de que no es el primer encuentro que hacemos, nosotros ya venimos haciendo varios encuentros. En su momento, uno de los últimos que hicimos fue en Cerámica Neuquén, cuando estábamos arrancando con el tema de la pandemia. Encuentro que, para nosotros, la verdad que nos pone objetivos muy importantes, porque en aquel momento era alrededor de frenar cualquier intento de arremate en la fábrica, pero también hemos hecho encuentros de trabajadores donde ha marcado un puntapié para después discutir también a nivel nacional y así fue que fuimos parte del origen del plenario del sindicalismo combativo. Entonces, para nosotros, estos espacios donde nos juntamos distintos sectores a debatir, a analizar la situación política nacional, la situación política regional, los problemas que tenemos como clase trabajadora, la verdad que para nosotros es muy importante porque todo lo que traemos acá, o la expectativa que le ponemos acá, es justamente en defensa propia por todo el ataque que estamos sufriendo. Este ataque que estamos sufriendo los trabajadores no es solamente acá en Neuquén, a nivel nacional, sino que es a nivel mundial. El capitalismo está descargando toda su ira sobre la clase trabajadora. Hay una crisis muy importante. Y yo creo que nosotros los trabajadores justamente tenemos que en estos espacios debatir cuáles van a ser los caminos a seguir. Recién Angélica planteaba algunos lineamientos que proponemos por parte de la mesa, el tema de la tarifa, el tema de las jubilaciones, la criminalización. Pero yo creo que, lo digo al pasar, que es muy importante, la lucha que tenemos contra la burocracia sindical. Y yo hay dos aspectos, me parece, como aporte para después cuando vayamos a discutir a las comisiones. Valorizar mucho también esta unidad entre ocupado y desocupado. Porque no es la primera vez que en unidad podemos defender una fábrica, podemos rodear de solidaridad una lucha como se hace con la lucha que se están llevando adelante los compañeros del SUDNA, un sindicato recuperado, una lucha muy dura, una lucha muy difícil, pero entre ocupado y desocupado se va peleando ahí para que esa lucha salga a flote. En estos tantos años que nosotros tenemos como control obrero, desde el inicio, esa unidad que tuvimos con los compañeros del MTD, esa unidad que pudimos sondar entre ocupado y desocupado, con las distintas organizaciones de compañeros desocupados que pusieron el cuerpo para defender la fábrica, pasaron tantos años, pero sin embargo es fundamental esa unidad. Es fundamental esa unidad porque, por otro lado también es terrible el ataque que venimos sufriendo como clase trabajadora, pero en particular los compañeros que han perdido el trabajo, la estigmatización que le hacen, la campaña permanente que le hacen para tirarle toda la comunidad en contra, es brutal, lo han tratado de la manera más brutal que se puede tratar. Y el hecho de que los compañeros se hayan aferrado a la unidad y que podamos movilizarnos de manera conjunta y que hoy estemos juntos acá, para mí eso tiene un valor enorme. Y venimos de un pequeño triunfo que los compañeros conquistados puestos de trabajo y han logrado imponer sus demandas en base a las herramientas que tenemos como clase trabajadora, que es debatir en la asamblea, que es salir a la calle, que es tomar la calle, que es cortar el centro. La verdad que vale la pena luchar, lo van a decir en mejores términos los compañeros, pero venimos de esa conquista. Nosotros como fábrica, como gestión obrera, la situación se nos ha puesto muy complicada, extremadamente complicada, porque con el tema del valor del dólar, lo decimos el otro día en el acto, todo se fue al carajo, o sea, la materia prima se nos está haciendo muy difícil conseguirla, se nos está haciendo muy difícil pagarla, aún así nosotros estamos dando la pelea en las tres fábricas para mantener las despides, para seguir produciendo, pero el tema de las tarifas a nosotros nos pega de lleno. Nos pega de lleno. Son impagables. No podemos pagar la luz y el gas. No la podemos pagar ninguna de las tres fábricas. Y en este último tiempo habíamos avanzado un poco, si se puede tomar como avance el hecho de que haberíamos reuniones con Darío Martínez, pero ante esta crisis que tiene el gobierno, los ministros vuelan por el aire y nos quedamos sin interlocutor. No, habíamos avanzado solamente en tener reuniones, porque es una cuestión práctica, no avanzamos nada, porque estábamos hablando de tarifa preferencial para la gestión obrera, estábamos hablando de condonación de deuda, pero para serles francos, compañeros y compañeras, nosotros tenemos una debilidad como gestión obrera, el hecho de no poder pagar la luz y el gas. Porque cada vecino, cada compañero, la tiene que pagar. Y nosotros ahí se transforma en una debilidad. O sea que para nosotros el tema de las tarifas es un problema, por eso también lo planteamos acá, que acción que tengamos que hacer, a nosotros nos viene muy bien, digamos, porque la vamos a tomar de todo. Pero finalizo con esto. El tema de la burocracia sindical. Yo creo que nos merecemos una discusión. ¿Qué hacemos con esta burocracia sindical? Obvio que le damos lucha todos los días y junto con los compañeros desocupados nos tenemos que armar de una herramienta que nos permita a enfrentar de lleno a esa burocracia sindical. No sé si ayer lo discutimos nosotros en nuestra asamblea. La verdad que da un malestar muy profundo escuchar a los Moyano en los términos que abren, en los términos que se manejan y en los términos diciendo, escucharon ustedes de la forma que habla y el tipo dice apoyamos a Alberto ante todas las medidas que tomen, que cuente con los trabajadores. ¿Qué trabajadores apoya todas las medidas que está tomando el gobierno nacional, juntos por el cambio, si todas las medidas son funcionales, a defender los intereses de las patronales y meterle la mano al bolsillo a los trabajadores? Pero lamentablemente son los que dirigen las centrales sindicales y acá la sufrimos, acá la sufrimos con un intripeo, con la enorme lucha que dieron los compañeros de salud, lo arrinconamos pero el tipo se está reacomodando y anda los tiros contra los trabajadores y qué contra el político ha pagado. Esa burocracia la tenemos ahí y lo mismo los compañeros Aten. Tienen a un guagliar lo que abiertamente, sí, se apoya en el gobierno y no pelea por los derechos de los trabajadores. Compañero, la burocracia sindical yo creo que no merece un serio debate porque nos tenemos que organizar, nos tenemos que organizar, ahí tenemos un techo, siempre chocamos contra lo mismo. Es muy importante recuperar los sindicatos, si no hubiese sido recuperar los sindicatos en la pista, jamás hubiésemos terminado en el control obrero. Si no hubiese sido recuperar el Sunda, no hubiésemos tenido esta experiencia que estamos teniendo en Buenos Aires. La importancia de haber recuperado seccionales, porque nos permite esto. Entonces, lo de la burocracia sindical yo le dedicaría un tiempo importante porque estamos teniendo la oportunidad de darnos esa tarea entre ocupado y desocupado, para unificar y ver qué tarea nos damos y sobre todo con los compañeros que tienen encima esa burocracia, poder debatir, poder discutir, para ver qué plan nos hacemos para adelante. Pero bueno, como aporte, como disparador, esto por parte de nuestra parte. Saludo a cada uno de ustedes que han decidido, que hemos decidido de conjunto, hoy estar acá para deliberar y debatir cuál es la mejor salida para la clase trabajadora. Sin duda que estamos viviendo una guerra a fondo, una guerra contra las jubilaciones, contra el salario, contra la asistencia social y contra todas las necesidades que necesitamos para vivir dignamente. Creemos que este encuentro es un punto de inflexión y un nuevo punto de partida para darle una gran batalla a ese plan de ataque y de ajuste brutal que se viene preparando a nivel nacional y a nivel internacional por todo el imperialismo. Neuquén no está para esa realidad y nosotros de conjunto tenemos la obligación de dirigir una salida en pos de nuestros intereses. Este nuevo encuentro, bueno, tiene unas bases de acciones que se han realizado en el transcurso de la semana. Venimos de una maravillosa jornada de lucha a nivel nacional que fue el 17 de agosto en donde vimos la movilización de los compañeros, de todos los compañeros de base, de todas las personas que realmente están viviendo una situación de crisis muy profunda en relación a los alimentos, en relación a la vivienda, en relación a la salud, a no poder acceder a los servicios básicos para que una persona pueda vivir en condiciones dignas. En ese sentido, la CGT y la CTA ya han dado una gran demostración de que están dispuestos a hacer una batallada contra todos los trabajadores y pretenden atarnos como furgón de cola a los gobiernos nacionales y provinciales. Pero nosotros no se lo vamos a permitir. En la docencia tenemos una conducción a nivel provincial que, a viva voz y aún con cámaras enfrente, tienen el que supe de decir que no tenemos condiciones para llamar asamblea, para llamar un paro, para llamar un plan de lucha y no tienen ninguna intención de poner de pie al sindicato para defender a aquellos a quienes representan. En ese sentido, han dicho abiertamente que no piensan mover el dedo más que sea administrativo. Nosotros tenemos una visión totalmente contraria y celebramos que toda la docencia y todos los trabajadores decidamos hoy y cada vez que sea necesario encontrarnos para debatir, para decidir y para ponernos en acción. Nosotros creemos que tenemos sobrados motivos para estar en las calles. Tenemos más de la mitad de la docencia bajo la línea de pobreza, como muchos otros trabajadores y muchos otros sectores. Bueno, tuvimos ayer la demostración de una maravillosa jornada de lucha con los compañeros de las organizaciones sociales que le han arrancado al gobierno más de 290 contratos y las partidas necesarias para los refrigerios de los comedores para que nuestros niños no se mueran de hambre como ha ocurrido en Buenos Aires, lamentablemente. Tenemos una anestesia de años y de décadas, me animo a decir, por parte de las burocracias sindicales que han amansado a los trabajadores y que los dirigen a una mansedumbre para hacer carne de cañón frente a estos ajustes. Entonces, nosotros tenemos la experiencia de las causas penales que tenemos en el Juzgado Federal de Zapala. Consideramos que los máximos organismos, las CETERA, las producciones, no tienen que parar solamente cuando los tocan a ellos, sino que tenemos que salir a defender a todos los compañeros y a todas las compañeras. Estos ataques, esta regimentación, esta persecución que están realizando es solamente, y se va a profundizar por la crisis que ellos mismos tienen. Porque podemos hacer grandes cosas, compañeros, cada vez que salimos a las calles, cada vez que damos una lucha, cada vez que damos una pelea, las conquistas que logramos son para todos y para cada una de las personas que estamos luchando por una vida y un mundo mejor para quienes vivimos en esta zona. En ese sentido, estamos sufriendo el ataque de los dispuestos masivos en la docencia como castigo por revelarnos a esas burocracias y lo único que muestran es el gran poder de desarrollo que tenemos por delante. Nos debemos esa tarea y en ese sentido celebramos este encuentro para debatir y para decidir. Bueno, el gobierno tiene una crisis manifiesta a nivel nacional. Esto no escapa a la realidad de Neuquén y en ese sentido creemos que las próximas acciones tienen que ser en relación a las luchas de las mujeres de la cual nuestro trato tiene mayoritariamente y tenemos que organizar la participación mayoritaria en el próximo encuentro nacional de mujeres en octubre, en el que nuestro género y toda la clase en general porque es una lucha de clases debe darse para darle una profunda respuesta a estos gobiernos que nos someten. Bueno, compañeros, para ir cerrando les deseamos un gran debate y unas mejores conclusiones para que podamos dar respuesta a todos y todas los compañeros que estamos representados y que tenemos el deber de defender. Muchas gracias. Hemos compartido, hemos compartido piquetes así que vayan mis saludos de los compañeros de salud también. Yo en principio tengo acuerdo tenemos acuerdo con lo que se plantea en la mesa de campaña contra los tarifazos campaña contra la criminalización de la protesta los compañeros de Junín, compañeros de Zapala vienen siendo perseguidos se vienen activando de esas causas y es importante porque es un momento como dijeron los compañeros y las compañeras es un momento en donde el gobierno empieza a apretar en donde la burocracia empieza a hacer marcha sin paro y los paros sin marcha que son parte de la contención social dicho en palabras de ellos. Para mí es importante que nos demos el debate de qué vamos a hacer porque los tiempos sindicales son uno y los tiempos políticos son otros hoy los tiempos políticos los apremian porque vienen los tarifazos porque avanzan las causas porque nosotros nos ponemos a la defensiva estamos tratando de resistir que no cierren las fábricas peleando por trabajo digno entonces en esos tiempos nosotros estamos acá nosotros no tenemos cargo sindical pero a nosotros nos reconocieron nuestros compañeros y nuestras compañeras en los hospitales y en toda la provincia estos encuentros para mí y para nosotros estos encuentros son la clave de cómo nosotros nos vamos a encontrar con nuestros pacientes nuestro paciente del hospital público es la clase obrera los usuarios de las escuelas es la clase obrera los compañeros desocupados son la clase obrera entonces cómo nosotros nos empezamos a reconocer en estos encuentros y empezamos a trazar un plan de lucha porque lo que pasó el año pasado con nosotros va a empezar a pasar de todos lados porque la burocracia no va a poder contener la bronca que hay entonces no puede un guagueado hacerse dueño de las asambleas o un intrigueo decir quién va a ser el delegado y si no te cago a tiro eso lo tenemos que empezar nosotros a debatir y a organizarlo y ojalá esto y debatámoslo como punto se pueda replicar en otras provincias y se pueda replicar a nivel nacional porque esto va a ser el lugar en donde los compañeros y compañeras que no tengan representación sindical los que se autoorganicen como nos pasó a nosotros tengan un espacio para hablar para organizarse y para en unidad salir a pelear todos juntos entonces yo por eso celebro muchísimo esto porque es el lugar en donde nosotros podemos hablar no podemos hablar en nuestro plenario de arte no podemos pero acá sí y acá sí nos podemos juntar nos podemos ver a la cara y podemos debatir qué salida le vamos a dar y no sólo a la defensiva sino cómo pasamos adelante cómo pasamos a la ofensiva con esto entonces yo comparto saludo las propuestas y además quiero proponer que impulsemos desde acá un encuentro nacional también con los compañeros y compañeras de las agrupaciones de las organizaciones sociales de los sindicatos de los ejidos de la base que podamos llevar adelante un plan de lucha nacional porque tenemos que perdernos a la altura y vamos y somos responsables nosotros de que los compañeros y las compañeras que empiecen a explotar por distintos lados tengan un espacio acá y nos podamos organizar y salir todos juntos estamos enfrentando al FMI entonces nos tenemos que poner a la altura de eso le paso la palabra a mi compañera también saludar esta instancia de debate de debate y también que pase al siguiente punto que es resolver resolver acciones porque bueno como decía Marco no tenemos la posibilidad de tener estos debates con la burocracia sindical o la burocracia sindical pone las trabas para que eso suceda era llamativo por ejemplo en las asambleas autoconvocadas como los compañeros y las compañeras trabajadores de salud opinaban participaban eso hoy en asambleas totalmente maniatadas no sucede los compañeros no pueden opinar entonces estos espacios de deliberación y de resolución son sumamente importantes como no fue la participación independiente del plenario del sindicalismo combativo y de toda la 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 guardia obrera todos los sectores que están en lucha el 17 de mayo ese es el camino la la acción con independencia para enfrentar el gobierno para enfrentar las trebuas que tienen las burocracias con los con el con el con el gobierno es el camino de acción que tenemos que llevar adelante para lograr el ajuste no queda otra compañeros tenemos que intervenir independientemente en cada acción como tenemos ahora que se ha votado en un plenario por supuesto no hemos podido participar una acción de AT un paro para el miércoles y para el jueves tenemos que intervenir independientemente de la burocracia con nuestras reivindicaciones porque por supuesto no van a no tenemos una expectativa en que la burocracia lleve nuestros reclamos a las a las mesas paritarias a que lleve nuestros reclamos adelante entonces es sumamente necesario e importante darle continuidad a este debate ir a las comisiones resolver acciones y como decía Margo como señalaban los compañeros que estamos siendo víctimas de la criminalización de la protesta de la persecución tenemos compañeros que ya han pasado a un proceso que enfrentan van a enfrentar un juicio compañeros que están luchando por trabajo genuino sobre todo que son víctimas del jugado federal de Zapala tenemos compañeros de muchísimos compañeros de Zapala del Polo Obrero que están siendo que están imputados tenemos compañeros de salud que tenemos más de dos causas compañeros del Polo que tienen hasta seis, siete causas compañeros en Piculo Fú en Junín de los Andes la persecución y la criminalización es la forma que tiene el gobierno para tratar de frenarnos para tratar de amedrentarnos para que no nos organicemos independientemente como en esas autoconvocatorias que tenían la característica justamente de la unidad de los ocupados de los desocupados de toda la comunidad de todos los trabajadores y las trabajadoras que estuvieron allí presentes buscando todas las jornadas de lucha los piquetes las normalizaciones y todas las actividades que llevamos adelante y fue justamente una lucha que logró quebrarle el brazo al gobierno y a la tregua que tenía con la burocracia sindical por eso ese es el camino este plenario también es el camino y bueno vayamos al gran debate y a darle continuidad a este tipo de acciones gracias compañeros bueno vengo a tomar la palabra en nombre de la comisión directiva de hacer esta mañana queremos saludar a los encuentros de ocupados y desocupados porque el alcance obrera es una sola porque el ataque del fondo monetario y el ataque del gobierno nacional no discrimina nos ataca a todos ocupados y desocupados trabajadores albañiles docentes todos somos parte de la misma clase yo quiero traerles el ejemplo acá los compañeros han planteado el compañero Alejandro y las compañeras que me antecedieron hablaron de la burocracia nosotros nosotros venimos de un conflicto de siete días por el tema de transporte a Cañar y Añelo donde nuestro único método de funcionamiento y esto que queremos reivindicar acá fue la asamblea como plantearon los compañeros asamblea de trabajadores asamblea fecha en la recortada de la ruta asamblea en el distrito hasta ampliaje en el consejo la asamblea nos llevaba a la medida de acción directa de corte de ruta ampliada parada de colectivos esa ruta que nos llevó siete días nos tuvimos un día de par acompañamos también al compañero de Aten y Añar nos también tuvimos que pelear no solo contra el gobierno que nos amedrentaba con días de puentos con amedrentaciones por encima del portal de la ruta y también tuvimos el mejor boltero del gobierno que es la burocracia a través de Gualiardo a través de su dirigente de cada seccional y este conflicto dio algo muy importante entre otras cosas es que ganamos ese conflicto se mejoró el transporte para los compañeros de Atenas los compañeros de Añenos compañeros de Cucarco que viajaban hasta Guadarrot donde hubo tres muertos por el asedio del gobierno provincial y nacional y en este conflicto los compañeros de Añenos en su dirección vieron en cambio propia como lo dejó en el segundo día de conflicto su secretario general su secretaria de cuento los dejaron abandonados en su segundo día de lucha y se apegaron a la gestión a la general y ellos se autoorganizaron se autoconvocaron y peleamos peleamos juntos un mismo conflicto que nos atravesábamos que era el tema de transporte entonces acá lo que tenemos como tarea y este encuentro también me hace recordar la vieja época de la coordinadora de Tobache donde peleamos como centro de la defensa de esta norma tenemos que seguir este camino de unidad obrero desocupado desde la coordinadora de Tobache este encuentro ver como lo solicitamos como lo llenamos de contenidos como lo llenamos de trabajadores y trabajadoras y para finalizar no ser más extenso es que nosotros la pelea la tenemos ahora no solo de autoorganizarnos no solo de formar más y mejores escenarios sino como vamos por más por más seccionales por más sindicatos dirigidos por la clase trabajadora con su método de lucha con su método de asamblea que tenemos que recuperar zapata tenemos que recuperar con tal cosa tenemos que decir a los compañeros de allero que se tienen que organizar y pelear por esa seccional y pelear detrás de este lado que dejemos que el TEP siga por cuatro años más dirigiendo este sindicato porque si este plenario se ha hecho hoy es porque tenemos una seccional que convocó que organizó que hizo asamblea y que se maneja por asamblea que la seccional tiene capital entonces necesitamos mucho más seccionales mucho más sindicatos mucho más primero gracias compañeros y compañeras buenas buenos días compañeras compañeros en primer lugar saludar a los compañeros del interior de la provincia que han hecho un esfuerzo por estar aquí hay compañeros de Chosmalal de Zapata de Putralcó así que un aplauso por ellos que han venido más temprano y se han levantado más temprano como todos los compañeros compañeros saludar especialmente a los compañeros y a las compañeras de las organizaciones piqueteras que el otro día hicieron un masivo acampo un masivo acampo y quiero decir tres cosas sobre este tema la primera es que hay que resaltar mucho el valor del frente único de la CAMPE del otro día porque fue realizado por un frente piquetero provincial que tiene un montón de diferencias políticas hay agrupaciones que son peronistas hay agrupaciones que tienen otra visión sin embargo el valor del frente único el valor del frente único de lucha de ponernos de acuerdo en cuatro cosas básicas y con el método del piquete de la asamblea logramos importantes reivindicaciones ahí viene la segunda cuestión que les quiero decir porque me parece importante de las cosas que se han conquistado el otro día que es no se había que buscar registro pero se consigue impuestos de trabajo con un convenio asociado a un convenio colectivo porque si bien es trabajo precario en cooperativas los puestos de trabajo que se consiguen están atados a un convenio colectivo y el seguro por accidente es sacarlo del Estado porque el Estado quería que vaya malaburada y si te pasa algo cagate sin embargo una de las discusiones es por qué se devoró tanto el piquete esto es acá se los comento acá obviamente no va a salir para afuera una de las cosas por qué se devoró tanto el piquete fue por eso entonces es una reivindicación importante porque cuando decimos que nos asociamos a la clase obrera justamente entendemos esos derechos y la tercera cuestión es que logramos superar una vez más una orden de desalojo que sabemos que era bastante trucha para mí la armaron ahí en una computadora que tenía pero fue muy importante porque una de las compañeras de los comedores nos dijo a esta orden de desalojo disculpen la palabra se la meten en el culo nosotros no nos vamos hasta que nos den respuesta así que eso me pareció importante de la jornada del otro día sobre el concepto más general que queremos brindar desde el polo obrero y demás es intuible que tenemos una ofensiva muy fuerte tenemos una crisis social pavorosa de hecho esto es un encuentro de trabajadores ocupados y desocupados pero es un encuentro de luchadores que es una diferencia en el sentido de que hay cosas que nos podemos ahorrar en cuanto a toda la situación social sin embargo la ofensiva que está desecolviendo el gobierno es un gobierno que toma en paz es un gobierno que está empantanado no estamos frente a un gobierno que sí lógicamente desarrolla una ofensiva con todo con tarifazos con ataque a las jubilaciones al salario y todo lo que ustedes saben sin embargo es un gobierno que tiene fuerte dificultades porque el plan de estabilización que venía a ser masa que masa a su vez es fruto del compromiso de Alberto Fernández de Cristina Kirchner y es el último fusible de un gobierno está empantanado porque muchas de las cuestiones que se habían propuesto en los en los en los próximos días no lo ha cumplido no le llega el el préstamo del BID la cosecha la 5 mil millones de dólares que pensaba apuntar no lo está haciendo solamente entraron 350 millones de los sectores pesqueros fuertes contradicciones y tenemos que tomarlo presente porque esto es importante cuando vamos a una pelea contra un gobierno ofensiva es importante su gobierno que está empantado tiene fuertes dificultades y ahí hay que colocar el papel de Cristina el otro día el Corvo Larroquia dijo sin peronismo no hay Argentina y sin Cristina no hay peronismo y esto es importante porque en los sindicatos y veamos los sindicatos de la provincia están muy referenciados en el kirchnerismo y acá tenemos un papel totalmente reaccionario de Cristina colocándose como la defensora de una estabilidad como defensora de que si está ella no hay rebelión popular es un papel muy reaccionario que está jugando el kirchnerismo y que lo tenemos que tener presente pero esos son los problemas de ellos vamos a los problemas nuestros y esto me quiero detener un cachito nada creo que nosotros insisto con eso tenemos que tenemos la gran tarea y esto me parece a mí que tenemos que desde nuestra parte encasillarnos y meternos y obsesionarnos con esto la gran tarea que tenemos es cómo ampliamos y cómo profundizamos la lucha contra el auto esta es la gran tarea esta es la gran tarea que tenemos y por eso tenemos donde agarrarnos el otro día el parazo del suma fue una cosa descomunal una cosa descomunal tenemos los paros docentes en Mendoza tenemos las luchas aquí en nuestra provincia estadísticas y censo la lucha del movimiento piquetero la huelga de Aten la pelea constante de los compañeros ceramistas y tenemos el polo político que ha creado no digo cosa del polobrero pero el polo político que se ha creado con el penal y sindicalismo combativo y aquí también con la multisectorial entonces todas las iniciativas que se han planteado aquí la lucha contra el tarifazo contra las jubilatorias contra digamos las reformas jubilatorias y todo lo que vamos a discutir aquí tenemos donde agarrar por eso me parece que si bien en este cuadro social nosotros queremos ir con todo también tenemos que tener paciencia en que nuestra tarea es militar 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 esta causa porque la tarea del momento es luchar contra el ajuste para que intervenga la clase obrera nada más buenos días bueno en principio saludar a todos y todas un orgullo para nosotros en este caso que tenemos el participante de este encuentro de trabajadores y trabajadoras bueno varias cosas de lo que aquí se han dicho tienen mucha certidumbre en la posición queremos aportar alguna cuestión que quizás no se hubiera dicho por una parte lo que se planteaba respecto al ajuste que estamos viviendo acá hay un tema central que cuando uno responde dentro de estos planes de acción que podemos pensar de la recuperación de las empresas del Estado de la nacionalización es algo central porque gran parte del ajuste de los procesos inflacionarios que se viven que son permanentes hoy Argentina tiene un problema económico central que está dado justamente en la compra de energía porque después de las privatizaciones se ha perdido el total control de las que eran las empresas del Estado fundamentalmente vaya la redundancia de lo que acabo de decir de la energía eso es lo que quería la gran salida de dólares del país bueno esta salida permanente para decirlo de alguna manera es un problema sin fin entonces ¿cuál es la solución que da un gobierno como los actuales de características claramente de burguesas es tratar de decir bueno vamos a pedir al campo o a determinados sectores que colaboren justamente con dólares a través en este caso de la liquidación para no sufrir esa diferencia que tenemos con el dólar bueno esto está obviamente a la cuestión histórica de la dependencia que tiene nuestro país en términos de no ser un país claramente industrializado históricamente ha tenido una industria podríamos decir bastante raquítica y luego de los procesos neoliberales de los 70 esto se profundiza bueno aquí este cuadro de situación vemos que acá tenemos que pensar en algunas cuestiones para poder enfrentar esta situación por un lado donde seguimos pensando en los métodos de acción directa para poder revertir esta situación porque la salida política de esta nueva crisis que se está nuevamente vislumbrando no puede ser electoralista hemos visto ya cuál ha sido la salida del 2001 esto tiene bastante olor a 2001 diría de alguna manera y entonces no podemos aspirar a un nuevo reemodamiento del poder burgués en ese sentido también dentro de nuestros reclamos diría está nuevamente la pelea por el salario igual a la canasta familiar e incluso también dentro de las obligaciones que también alcance el salario igual a la canasta familiar la otra cuestión que se repartan las horas de trabajo porque hay sobre trabajo no es que tenemos sectores desocupados altísimos precarizados y abrenos pero dentro también de los que están ocupados están sobrecargados de horas de trabajo acá tenemos que ir a la pelea de horas de trabajo obviamente el reparto de horas de trabajo con salarios igual a la canasta familiar que no nos vengan a repartir horas de trabajo por menor salario porque obviamente eso no es lo que estamos pretendiendo nuevamente el desconocimiento de lo que más se ha dicho de la deuda externa de todos los pactos internacionales del estilo del FMI que sean los que nos siguen dando a medidas especialistas y finalmente llamar un paro general establecer un plan de lucha y este plan de lucha tiene que ser de todos los trabajadores y trabajadoras ocupados y desocupados en la juventud jubilados y para decirlo de alguna manera de todos los sectores populares frente a esta situación también salía a disputar el poder de las burocracias porque sabemos que el peronismo es un ticket de contención para la clase trabajadora que no burocratiza en algún sentido y no nos permite llegar a nuestro objetivo que por lo menos como nosotros lo pensamos es la lucha de las clases nada más gracias buenos días compañeros y compañeras en primer lugar desde el MCT Teresa Vive saludar este plenario que estamos realizando de encuentro trabajadores ocupados y desocupados en un marco de una crisis brutal donde el gobierno ha hecho un cambio de figuritas donde ha puesto a masa como super ministro corriendo a Alberto Fernández dejándolo como un títere a cargo del país entre comillas donde está jugando como ya se dijo anteriormente un rol fundamental Cristina pero donde nosotros también entendemos que hay un solo plan de todo el arco burgués tanto desde el frente de todos juntos por el cambio los liberfachos de Millet y Esper y compañía tienen un solo plan que es aplicar la receta del FMI ese ajuste viene por todo ya se habló de los tarifazos se habló de las jubilaciones y en el caso de las organizaciones sociales viene con un recorte brutal y con unas auditorías que empezaron a realizar en las distintas organizaciones ya en Cucumán en algunos municipios de la provincia de Buenos Aires donde por ejemplo a las organizaciones afines al gobierno han dejado que esas auditorías la hagan sus propios dirigentes y punteros mientras que las organizaciones que estamos en la unidad piquetera que venimos de llenar la plaza de mayo unas 10 veces este año con dos plenarios nacionales piqueteros con una marcha federal que movilizó a más de 300 mil compañeros y compañeras en todo el país nos quieren mandar con presupuesto de las universidades a auditar para dar de baja todos los programas sociales que puedan como decimos en la marcha el otro día no les tenemos miedo vengan a hacer las auditorías vengan a ver a los compañeros y a las compañeras que no solo ahora sino durante toda la pandemia cuando el estado se borró sostuvieron los comedores sostuvieron los merenderos se organizaron y generaron puestos de trabajo en las cooperativas entonces si quieren auditar vengan pero nosotros creemos que lo que hay que auditar es la deuda externa ilegal fraudulenta ilegítima la estafa macrista como le decimos nosotros entendemos que se tienen que ir todos y que para eso hace falta un nuevo argentinazo y en ese marco que levantamos la consignia de que hace falta una asamblea constituyente para discutir todo porque queremos que todo el pueblo discuta que hacemos con el trabajo como generamos esos puertos de trabajo que hacemos con este sistema extractivista que saque de contamina hoy se están quemando los humedales en el delta del Paraná para expandir todo lo que es la frontera sojera para que esos grandes pules de sierras se sigan llenando de guita se las sigan llevando en pali nosotros vivimos cada vez peor queremos discutir por ejemplo y por eso también levantamos un congreso nacional pedagógico para que sea toda la comunidad educativa la que discuta los planes de estudio para que discuta la escuela por qué y para qué y para formar personas críticas reflexivas y transformadoras por una sociedad distinta esa es la propuesta que le levantamos contra estas reformas truchas que impulsan entre cuatro paredes la burocracia sindical borrada hay que sobrepasarla y hay ejemplos de sobra acá en Neuquén hace unas semanas Aten Capital pasó por encima a la provincial con esa tremenda asamblea y con la movilización que realizaron tuvimos los elefantes de la salud del año pasado hay ejemplos en San Juan en Misiones en el propio Chubú hay que apoyar todas estas autoconvocatorias pero también compañeros y compañeras nosotros queremos ser claros y tener un debate fraternal sobre una cuestión no hay que tenerle miedo al debate político porque acá podemos conquistar sindicatos podemos derrotar el ajuste podemos conseguir más derechos pero todos los derechos todas las conquistas que conquistemos corren peligros y seguimos bajo este sistema capitalista extractivista y patriarcal por eso compañeros y compañeras queremos seguir trayendo esta propuesta de empezar a discutir un movimiento político donde nucleemos a todas las organizaciones piqueteras independientes a la izquierda al sindicalismo combativo para generar un gobierno de los que nunca gobernamos las y los trabajadores así que esperemos que sea un muy buen encuentro de mucho debate de mucho intercambio para salir a las calles en los próximos días como lo venimos haciendo muchas gracias compañeros y compañeras les queremos leer una adhesión de los compañeros y compañeras del cuerpo delegado del hospital centenario desde el cuerpo delegado del hospital centenario saludamos el encuentro de trabajadores que se lleva a cabo en este día lamentamos hoy no poder participar pero esperemos encontrar en la lucha encontrarnos en la lucha en las calles y las asambleas porque coincidimos en la necesidad de recuperar los espacios sindicales para la defensa de los trabajadores y trabajadoras urge que se acaben las burocracias sindicales que tienen extorsionadas nuestras herramientas hoy debemos enfrentar el ajuste del gobierno y del FMI con lucha para no perder salario para defender nuestras jubilaciones y confrontar el apriete de los gobiernos la justicia y las patotas que sostienen un modelo sindical entreguista autoritario y violento contra los trabajadores nos toca un desafío importante que es pelear por el sindicato porque no es justo que hoy estén en manos de mafias organizadas que rompen con la historia democrática de la clase trabajadora estamos convencidos que las asambleas la asamblea es el lugar de partida de esa recuperación es el lugar donde podemos refutar nuestros sindicatos allí también discutiremos las medidas que de este encuentro salgan para fortalecer la unidad de los que luchamos una bandera que diga plan de lucha y los trabajadores al fin vamos a triunfar contra el ajuste de estos gobernantes y toda la Argentina empieza a protestar bueno este es el saludo de los compañeros la idea es que ahora pasemos a los a las aulas que están en el pasillito que formemos tres comisiones creo que estamos en condiciones de tres comisiones que discutan los tres ejes que hemos planteado uno situación nacional política nacional y provincial dos la criminalización de la protesta social y tres el plan de acción que un poco lo planteamos desde la mesa pero que cada comisión también lo tome en sus manos lo debata la comisión tiene que elegir van a ver allí algún integrante en cada una de quienes estamos en la mesa y tienen que elegir dos representantes que luego van a ser quienes expongan aquí las conclusiones de cada una de las comisiones así es que compañeros compañeras vayamos pasando a las comisiones todas tienen los tres ejes vamos a discutir y luego a la una en punto levantamos las comisiones para volver a encontrarnos en este lugar gracias